hola amigos y gente adorable de youtube hoy vamos a hacer tortilla de patata tortilla de patata tortilla de patata para la receta de hoy vamos a utilizar nada más tres o cuatro patatas grandes siete huevos tamaño xl sal cebolleta y aceite de oliva virgen extra nos vamos a marcar una tortilla del copón amiguetes bueno amigos qué emoción qué emoción estoy tremendamente ilusionado porque estoy haciendo una de las preparaciones que para mí son las principales en un bar en un restaurante en una casa en una fiesta en misa en todos los los que la tortilla de patatas los ingredientes que os hemos dado al principio son para hacer una tortilla de patata de unos 25 30 centímetros de largo si os fijáis aquí hay patata que hemos cortado hemos cortado finita y la hemos cortado pequeña para que se haga bien y por otro lado tenemos la cebolleta que también hemos cortado pequeña y los huevos que los tenemos aquí no hay casa bar que se prefi o restaurante que no haga una tortilla de patata nosotros vamos a intentarlo de la manera que lo hago yo aquí en casa de acuerdo entonces en primer lugar hemos cogido hemos pelado las patatas las hemos cortado pequeñito para que nosotros ahora las movemos y tal y cual es nuestra manera de hacer las patatas esto es como como todo como las empanadillas como las ensaladillas como todo hay miles de recetas en miles de casas de a lo largo de todo el mundo vale hemos puesto ya la sartén a calentar y vamos a echarle aceite de oliva hay mucha gente que utiliza para hacer esto para pochar las patatas y la cebolla utiliza aceite de girasol porque es más barato para que no le dé sabor a la tortilla y hay gente entre los cuales me incluyo que utiliza aceite de oliva virgen extra a mí me gusta más de sabor que le da pero bueno hay de todo como en botica y luego hay otros dos tipos de personas los que utilizan la tortilla de patata con cebolla y los que lo utilizan sin cebolla nosotros lo vamos a utilizar con cebolla de acuerdo porque son los ingredientes tradicionales según la receta que utilizaba antiguamente que le hicieron al general zumalacárregui en navarra porque el origen de la tortilla de patata digan lo que digan es navarra de acuerdo bien teníamos ya un poquito caliente la tortilla yo en este caso lo voy a hacer pequeña porque somos dos personas yo tampoco como mucho ahora y mi mujer pues tampoco se va a calzar una tortilla de tamaño de un estadio de fútbol de acuerdo entonces vamos a ir echando las patatas vale para que se vayan pochando aquí hay tres patatas peladas aquí tres patatitas peladas grandes yo creo que con estas vamos a tener suficiente y ahora la cebolleta también le vamos a echar suficiente cebolleta así está bien otra cosa que pregunta todo el mundo salamos el huevo o salamos la patata yo soy de los partidarios de salar la patata porque dentro del aceite la propia patata va a coger el sabor que necesita de acuerdo por lo tanto vamos a echarle aquí directamente la sal y amada la tortilla de patata tiene que estar reciente tiene que tener un sabor no tiene que estar sosa ya nosotros nos gustan las cosas con sabor bien vamos a dejar que esto se vaya empezando a calentar limpiamos esto tal y venimos en un momento bueno tenemos la sartén con el fuego le hemos dado candela de los seis números que tiene lo hemos puesto al 5 y vamos a empezar a que a dejar que esto empiece a coger calor yo creo que a lo mejor en unos 5 más o menos también depende de los juegos en 10 minutos lo podemos tener vale pegamos dentro de 10 minutos volvemos y lo vemos cómo queda vale ya estamos con la patata que se está empezando a cochar le hemos puesto de los cinco de los seis puntos que tiene nuestro fuego lo hemos puesto en cinco vale ya que está cogiendo fuerza y ahora que está cogiendo fuerza es el momento también en esto hay gente perdonar que corte con esto es que hablo más que siete hay gente que le gusta que se queme un poquito la patata ahora y luego dejarla que se arrebate un poco de acuerdo nosotros vamos a hacer es ahora ya que está con el fuego fuerte lo vamos a bajar y que se vaya confitando la patata despacito como hacemos nosotros siempre en el vídeo que podéis ver aquí arriba del pan pastor esa manera y exactamente la misma manera de hacer las patatas de acuerdo vamos a bajar el fuego lo vamos a poner a un de 6 a un 3 para que no esté muy alto y vamos a dejar que se vaya haciendo bueno al 2 mejor que se vaya haciendo la patata a poquito a poquito de acuerdo pues nada vamos a ver qué resultado tenemos dentro de unos 20 minutos más o menos ya han pasado 20 minutos fijaos ya cómo está la patata de arrebatadita y bueno llega a este momento lo que vamos a hacer es apagar el fuego y vamos a sacar la patata de aceite y la vamos a escurrir bien no la veis la sartén porque en esta misma sartén en cuanto esté escurrida la patata es donde vamos a hacer la tortilla de acuerdo pues venga ahora nos vemos bien que hemos dejado un poquito de aceite en la sartén no mucho hemos escurrido bien la patata la tenemos aquí y hemos echado seis huevos en este bol vamos a batir los huevos bien ya tenemos la sartén que la hemos puesto a tope vamos a dejar que coja un poquito de calor y mientras tanto vamos a echar los huevos con la patata en en nuestro bol vamos a dejar que se integre vamos a mezclarlo bien que no quede nada por mezclar porque si no van a quedar los pegotillos vale que quede bien bien mezcladito si está la patata muy caliente el huevo se cuajará entonces vamos a intentar que no se cuaje y vamos a repartir el huevo por toda la patata si hacéis una tortilla más grande pues le tenéis que echamos huevos de gente que he hecho un par de huevos pero yo he echado seis nada más y veces que he hecho alguno más y tal pero bueno no está mal con seis huevos ya vamos bien en caso que necesitemos el aceite que hemos colado de echarle las patatas lo tenemos aquí pues si acaso necesitamos un poquito más para la tortilla de acuerdo en teoría no vamos a necesitar más vamos a quitar todo porque nos va a hacer falta la de esta espátula de madera la cucharita de madera la ponemos aquí aquí ponemos esto y aquí tenemos un plato preparado para nuestra tortilla de acuerdo normal es tener una tapa pero yo con estas sarténes que son así más de casa no tengo nada no tengo la tapa pero bueno no pasa nada porque tenemos un platito vamos a coger otro plato este vamos a utilizar para darle la vuelta se agarreará un poco sé que es demasiado rollo pero bueno como es para el vídeo quiero que veáis cómo quedaría luego presentada de acuerdo o cogemos otro plato ya tenemos otro plato que es el que vamos a utilizar para luego presentar la tortilla y lo que vamos a hacer que ya tenemos la sartén caliente es echar nuestro huevo en nuestra tortilla dentro fijaos que sencillo y que increíble tenemos la sartén a tope esto vamos a quitarlo fuera vamos a dejar la parte tenemos la sartén a tope y lo que vamos a hacer es cuajar la tortilla de los bordes hacia adentro pero un poquito cuajada nada más en cuanto veáis que se empieza a cuajar vale no tiene que estar potente la sartén abajo para que se nos vaya haciendo vamos a cuajarla por los bordes hacia adentro no mucho fijaos que ya va tomando aquí su consistencia pero nos gusta poco hecha si os gusta más hecha por la dejáis ahí todo el tiempo que os haga falta la movéis un poquito que se vaya bajando bien cuajadita pero es importante este movimiento de cuajado hacia el centro y ahora ya que la tenemos aquí cuajadita la dejamos que se haga un poco y nos preparamos para sacarla bien llevado a este punto le vamos a dar la vuelta y la vamos a volcar aquí en la sartén y ahora volvemos otra vez a meter esto es muy delicado la volcamos aquí y la volvemos a echar dentro con mucho cuidado y ahora ya le damos le damos su forma un poquito si os gusta muy quemada pues la dejáis un poquito más si os gusta menos quemada pues la dejáis un poquito menos vamos a retirar esto y esto creo que ya está por lo tanto ponemos su plato de presentación y tenemos ya nuestra tortilla de patata bueno amigos dices tú que no se puede hacer una tortilla de patata por su sitio ahora limpiaremos los bordes lo colocaremos presentaremos la fotito y tal pero fijaos que tortillaca de patata yo os aseguro que esta tortilla en cuanto la abramos se caerá por dentro o sea que luego nos vemos y nada que hagáis felices a la gente cocinando que un beso a todos que nos sigáis en los canales de habituales de youtube facebook facebook instagram etcétera etcétera twitter que muchísimas gracias por esos dos mil suscriptores que nos siguen que nos hemos dado cuenta ayer que ya teníamos dos mil suscriptores que eso es muy grande gracias a todos los queremos mucho gente adorable de youtube y amigos y nada súper fácil hacer una tortilla dices tú que no aquí ya tienes tortilla de patatas un gran invento obligatorio en los colegios como asignatura obligatorio en las iglesias obligatorio en todos los sitios un beso adiós a por cierto seguirnos aquí arriba escribiendo vuestros correos a tus recetas a robar dices tú que no puntocom y seguir nuestra página web hasta otra y